para ser aplicado el siguiente año. La idea de los legisladores era que el titular de educación explicara cómo avanza el proceso de obtención de los fondos para cumplir con el decreto del retiro voluntario de al menos 1.349 maestros. Por lo tanto, esta iniciativa busca hacer justicia con el sector docente. El punto es, ¿quién es el ministro de Educación? Y eso es la pregunta, señor ministro. Tiene el ministro de Educación el equivalente a 12.626.640 dólares disponibles para pagar. Pero el titular de educación fue claro y le dijo que no tenían los fondos suficientes. En efecto, no tenemos. Los 12 millones que pregunte el diputado Ponce, si los tenemos, le digo que no los tenemos. Nosotros no creemos que no hay dinero. Lo que hacen es decir que no hay dinero para financiar los proyectos de los educadores. Al final de la reunión de la comisión, los legisladores se pusieron de acuerdo y se espera que en la plenaria de esta semana se logre aprobar un decreto transitorio que permita obtener los más de 14 millones de dólares que se necesitan para solventar esta situación. William Aguilar, Telenoticia 21.